El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, y el ministro para la energía eléctrica, Jessy Chacón, anunciaron que el Gobierno Nacional implementará medidas de racionamiento eléctrico en la Administración Pública para disminuir el consumo de energía. Arriaza indicó que los empleados públicos trabajarán seis horas corridas desde las siete y media de la mañana hasta la una de la tarde. Jessy Chacón, por su parte, señaló que pese a las medidas preventivas, sectores de salud, educación, elaboración y distribución de alimentos, entre otros, no estarán sometidos a esta restricción.